Tanto agentes como ciudadanos claman contra la intención interior de situar avatares virtuales de guardias civiles en zonas donde hay falta de efectivos de la benemérita. Fernando Grande Matlaska y el Ministerio de Interior vuelven a ser el foco de las críticas tanto desde dentro de la propia Guardia Civil como de ciudadanos a raíz de la última medida que plantean para combatir la escasez de efectivos en las zonas rurales y aisladas de nuestro país. Concretamente, buscan suplir esa falta de agentes mediante un proyecto piloto que consiste en instalar avatares virtuales de guardias civiles, generados por inteligencia artificial. Unos agentes FED que supuestamente resolverían las dudas, y los problemas de los ciudadanos de dicho pueblo a través de una especie de puestos interactivos al más puro estilo de los restaurantes de comida rápida. Cartera que dirige Matlaska sacó a concurso, con un contrato de medio millón de euros, este verón es el pliego de este proyecto que busca, mediante este tipo de artilugios gestionar la atención ciudadana. La Asociación Española de Guardias Civiles, AEI, ha demostrado en las últimas horas su rechazo a esta supuesta solución mediante un comunicado que no puede llevar un título más claro. Avatares por guardias civiles la última ocurrencia de interior para seguir despreciando a los agentes y a la España rural. Principalmente alegan que unos puestos de guardias civiles creados con inteligencia artificial no podrán solucionar desde sus puestos virtuales los problemas más comunes y propios de este tipo de zonas. Desde esta organización se preguntan en un comunicado publicado en las últimas horas cómo van a responder estos avatares por ejemplo a los robos a agricultores o ganaderos. Y es que en provincias como Ciudad Real, los alcaldes de algunas de sus zonas más rurales, ante la falta de efectivos de la benemérita, han tenido que contratar seguridad privada para defender sus cosechas y ganado de los ladrones, que aprovechan esta falta de vigilancia para cometer sus delitos. Es por ello que, tirando de ironía, comparar la solución de Maglaska con una de Pepe Gotera y Otillo. Si no fuera porque el problema de seguridad de la España rural o vaciada es muy grave, y afecta tanto a la población de nuestros pueblos como al trabajo de los guardias civiles, podríamos decir que la ocurrencia de los avatares del misterio del interior es una idea de Pepe Gotera y Otillo. Muchos también se preguntan si los habitantes de estas zonas menos pobladas de nuestro país serán capaces de manejarse con este tipo de tecnología tan avanzada. Desde esta asociación también apuntan que una medida así tendría lagunas en zonas donde la cobertura móvil no es la mejor, por lo que los problemas técnicos podrían estar a la orden del día. Por todo esto, la AE cree que los 500.000 euros destinados al contrato de este proyecto podrían destinarse a, sin ir más lejos, poder llevar guardias civiles reales a estos territorios o invertir en el equipamiento y medios de los mismos. Son 500.000 euros gastados en fuegos de artificio aseguran. Motivos de sobre para cantarle las 40 a Maglaska interior. Más información www.aloxa.com